Este es el estadio de todas y todos los chilenos donde caben miles de personas y 20 millones de almas que desde ahora no solo llevará mi nombre, porque también llevará el de Valentina, de Jorge, Ignacio y Patricia porque en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos cada recinto es el comienzo de una nueva era donde cada niña y niño que sonría sea un canto a la vida, sea un canto a la dicha y un canto al amor por un Chile más unido, unido por su tierra y su gente un legado para el alma de todas y todos los que viven en esta tierra prepárense, levántense, abrácense y quédense con estas últimas palabras El legado comienza hoy